Pensé que no podría sacar video de YouTube con esto, pero evidentemente va a ser que sí. Pero si lo había matado. ¡Joe! ¿Dónde estás? Pero no podía ni responder al lado suyo. ¡Eh! ¡Deja en paz a mi familia, cabrón! ¿Dajer? ¡Te vas a enterar! ¡Vaya! Este sitio está hecho un asco. Me siento como todo un luchador, muchachos. Como todo un luchador me siento. Esta batalla estuvo jodida. Pero jodida, jodida. ¿Cómo le quito valor? ¡Ah! Pinchurria me asustó. Abrazitos. Sí. Soy yo para repartir abrazitos ahora. No obstante. No obstante. No obstante. ¿Qué se creyeron estos aquí? No sé qué hay. No, entro por el techo y lo mato ¿Y qué? ¿No? Hijo de madre ¿Qué se creyó, papá? Si están aquí es con el TJ090 Bueno Hermoso Y a ver ¿A dónde llegamos? Al cementerio Qué bonito lugar No creo que me pongan la puerta ahí así de fácil Gratis, ¿sabes? No son cosas que pasan en este juego Como, mira Ya esta parte es solo El cementerio Solo tendrás que coger un par de loot ¡Coño! ¡Coño, coño! ¡Coño, coño! ¡Vamos, vamos! ¡Muerto, muerto! ¡Coño, coño! ¡No muerdas, perra! No puedo recurrir A este bebé No me jodas que se movió Acabo de desperdiciar Una jabalina De una manera De una manera muy deprimente ¡Vamos! ¡Vamos! No, vale, vamos a ir atrás. Vamos a ir atrás. Vamos a ir. ¡Vax! Bueno, bueno Tantas jabalinas y demás No podía ser gratis, ¿sabes? Voy a rescatarte, olivia Así no hablaba, pero Cuando pueda imitar la voz Lo haré Esto es una puta locura ¡Sue! ¡Vente a pie con esa mierda ya! Vamos a ver, papá ¡Ugh! ¿Pero qué? ¡Jack! ¿Quién es Jack? ¿What the fuck? Parezco Tom Cruise ¿Nada me mata? Y nada me mata a ese pirón tampoco Hola Jack ¡Joder, Jack! ¿No reconoces a tu hermano? Jack, hermano mío ¡No lo hagas! ¡No la toques! ¡Jack! ¡Déjame salir ya! ¡Soy familia! ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¡Socame de aquellas! ¡Socame Jack! ¡Y seguimos bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Ya, pobre Jack ¿Qué te ha pasado? Pues que se convirtió en una percanta humana e intentó matarme Eso es lo que pasó Ayuda, ayuda, ayuda ¡Hemos sido atacados con un arma biológica! ¡Cafamento Baker! ¡Bajo ataque! Tiene que ser lo mismo que atacó a la base ¡No podemos con él! ¡Retirada! ¡Retirada! Ahí estás, hijo de puta Vamos a ello Bueno Siendo mi hermano yo no le diría hijo de puta pero ¡No pasa nada! Vamos allá a ver Jack Sparrow A menos que ¿Qué demonios es esto? Ahora soy Thanos ¿Esos juguetitos? Les voy a prender el Tetanus ¡Listo para su uso! Puñetazo izquierdo mejorado Cargando 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 ¡Uh! 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 ¡Qué rico! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Sí! ¿Quién sigue? A ver, siguiente Next ¿Tú también quieres un poco? ¿Tú? ¿Quieres un poco del Tellez? Digamos Al Tellez no le molesta compartir de su berraquera Espectacular Espectacular Eso está espectacular Carga completada ¡Uh! Con esto podría mandar a Jack al otro barrio de una vez ¡Ajua! Diría Espectacular La música y todo Está muy muy espectacular ¿Esto qué es? Soy Baker Cuarto grado ¡Ve! Soy Baker Mi sobrina Siento que te tengo que salvar Esta casa la reconozco ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo fue? A ver ¿De verdad? ¿Sabes que te puedes enfrentar a mí? Estúpido ¡Sí! Tú también quieres un poco ¡Sí! ¡Levántate! ¡Levántate, hijo! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Que en el suelo no me gusta! ¡Uh! Espectacular Me encanta la música ¡Uh! ¡Que fuera! ¡Que no quiero! ¡Que se me atraviese! ¡Nadie más! ¡Sí, sí! ¡Levántate, levántate, papá! ¡Levántate! A ver, arriba, arriba ¡Arriba si puede ir! ¿Qué? ¿Por la espalda? ¿Por la espalda? ¿O qué coño? ¡Ah, sí! ¡Esa pichurria! ¿Así me mata? ¡Cómete esa mierda! ¡Desagradable! ¡Pero útil! ¡Util! ¿El tipo aparece de ahí? O sea, dime tú ¿De dónde sale? ¡Zoe! ¡Zoe, despierta! ¡Venga! ¡Vale, Jack! Oye, tienes algo ahí en la cara ¡Vamos! ¿Vamos, Juan? ¿Esa mierda? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veratá! ¡ERatá! ¡Vamos! cargando maldita esa cara, hijo mío que bien, así me gusta ¿sí? ¿te acuerdas cuando te tiré al pantano? pues ahora te romperé el cráneo ¿no estarás haciendo trampas, verdad? bueno, esto es un avance un avance poco provechoso pero un avance al fin y al cabo tengo que cargar los golpes pero es que si me alejo voy a usar su ataque a distancia y yo no tengo ataque a distancia en el momento ok Jack, tranquilo tranquilo que yo mate a David Jones por ti cargando carga completada ah 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 oh 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 Mírame a los ojos Jack Porque te los sacaré Tardito infeliz Tardito infeliz ZOE 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 Aguanta Vas a ponerte bien ZOE ZOE ¡Despierta ZOE! ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes Se acabó ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡Al suelo! ¡Bajad las armas! ¡Bajad las armas! ¡Bajad las armas! ¡Bajad las armas! Tú debes de ser ZOE ¿Quién lo pregunta? Chris Redfield. Te estábamos buscando. Te ayudaremos. Vas a ponerte bien. He estado atrapada tres años. Con esos monstruos. Y por fin se ha acabado. No lo olvides. De alguna manera. Aún eran tu familia. Te querían. Sobre todo tu padre. Incluso en sus últimos días. La tenemos. Es una chica dura. Sí, claro. Espera. Alguien quiere hablarte. Zoe. Zoe, ¿me oyes? ¿Eres tú? Lo conseguiste. No puedo creerlo. Lo conseguimos. No te olvidaste de mí. Te prometí ayuda. Y siempre cumplo mis promesas. Gracias, Ethan. Espectacular. Espectacular, muchachos. ¿Qué adrenalina? ¿Qué adrenalina? Estoy sudando. Pero la pasé bastante bien. Vamos a ver. Gracias.